Juan de Ávila El ransomware es este del que habíamos hablado que te secuestra los archivos, los encripta, les tienes que pagar entre 300 y 600 dólares para que les encripten tus archivos y bueno, les pagas y al final del día son delincuentes, no hay ninguna garantía que te los puedan desencriptar Es una extorsión, digamos, virtual ¿Y esto afectó cuántos países? 150 ¿Europa? Sí, principalmente Entonces, bueno, esto empieza el viernes en la tarde de hora de Madrid, obviamente ya madrugada el sábado de nosotros, a través de unos correos electrónicos que llegaron a la compañía telefónica Y bueno, de ahí se fue esparciendo y fue un desastre Pero, pues el tema era que seguía avanzando y muy muy rápido hasta que un cuate de nombre Marcus Hutchins, este, es un informático de origen inglés, autodidacta por cierto Que vio, infectó su computadora, agarró, infectó su computadora y se puso a ver, pues cómo funcionaba y luego la formateó y luego la volvió a encriptar Así hasta que encontró Así como tú comprenderás Ah, se cuenta Entonces Entonces, pues dos o tres echó este cuate a perder en un fin de semana Sí Y se dio cuenta que este ciberataque de WannaCry redireccionaba o hacía un ping en un dominio que era GWEA.com Entonces dijo, bueno, a ver, ¿y ese dominio a nombre de quién está? Y el dominio estaba libre, entonces agarró la estrepitosa cantidad de 11 dólares, poquito menos Y pagó el registro del dominio Sí Entonces ya con el registro del dominio, pues lo redireccionó hacia un servidor en Los Ángeles donde está una oficina de, donde él trabaja, porque él trabaja para una firma de seguridad Y bueno, pues hasta ahí llegó el, el, el super malware, el super ransomware Y esta persona, ¿qué edad tiene? 22 años Lo sospeché Estos jóvenes son, qué barro Él detiene este ciberataque En seco Así, puk Increíble Se llama kill switch, o sea, de que hay, hay un switch de que mata eso de alguna manera Y pues lo encontró Y, y bueno, pues ahorita es como que el héroe mundial Y él dice que no, que él hizo lo que cualquiera otro hubiera hecho Pues sí, nada más que cualquier otro no había encontrado el fallo Así de sencillo Cuando estaba temblando la mitad del planeta que no había sido infectado por este virus Todo el mundo buscando la manera de protegerse en Estados Unidos, sobre todo Empresas grandísimas de, 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 de seguridad Tenían un ejército de personas viendo cómo Y este cuate con unas papitas ahí jugando en la sala de su casa con los cuates Dijo, aquí está la cosa Bueno, a propósito, aquí te preguntan Ya me dice que esta persona ya se ha hablado muchas veces de estos virus ¿Puedes por favor recomendar qué hacer en estos casos para no caer en manos de estos delincuentes? No abran los correos de personas que no conocen O sea, la CFE no te manda un correo Este, el SAT no te manda un correo Nadie te manda correo Entonces, este Son muy comunes estos correos que te dice del banco tal Se ha bloqueado su acceso Sí, está bloqueado su acceso Ingrese a esta liga Son mentiras Y te piden unos datos Coincide que tú tienes cuenta en ese banco Y luego inmediatamente dices Bueno, pues es un correo del banco Eso es falso Es falso Porque el, 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 el banco si te bloquea el acceso Porque le picas tres, cuatro veces No pasa nada Pero te bloquean Sí, no te avisan Además, en su propio, en su propia página Tiene el banco un procedimiento para desbloquear O bien, llamas directamente o vas a una sucursal Mejor que vayas a la sucursal Si no quieren ir a la sucursal Que llamen a un número que esté en la tarjeta de débito No en el mismo correo que les mandaron Porque si no también el delincuente te manda un número para que le marques a él Y te dice, el SAT si manda correos Sí, es cierto Pero no te pide que contestes ni hagas nada Y no te pide ninguna contraseña Ni te pide que vayas a ningún link Eso sí es cierto Lo del buzón tributario tiene razón Sí Este, pero pues cualquiera puede hacer un correo que diga buzón tributario Nada más no descarguen Lo que viene, los adjuntos Los archivos adjuntos Sí, a mí me llegan correos con frecuencia de bancos Y me dicen que tengo bloqueado el acceso Y yo nada más me río porque ni siquiera cuenta bancaria tengo Ok, claro, ese es el caso Exactamente Y luego dice, oye, ¿qué hay de los correos que te dicen que Ya no lo entendí Ah, bueno, es el que te dicen de un premio Ah, no, bueno, el típico es hoy Soy el gerente de un banco en Estados Unidos Y el de la cuenta falleció O los correos que te dicen que tienes derecho a un número A participar electrónicamente en la lotería de Londres Nada, no es cierto Y como la gente pues quiere resolver sus problemas de un trancazo de suerte No, va a ser así Cuidado, ¿no? También aquí ese, este... Esta historia que estás presentando, Juan, ¿es real? ¿Dónde la puedo ver? ¿La de Marcus? La de Marcus, el joven, este 24 años En donde nada más que escriba Marcus Hitchin en Google Y le van a salir 20 millones de resultados Es un héroe mundial A lo mejor no de WannaCry Lo que pasa es que el ciberataque de encriptamiento está todos los días O sea, este de WannaCry se hizo famoso porque le pegó a una compañía telefónica muy grande Pero ciberataques de encriptamiento hay todos los días Y el problema, por ejemplo, en esta persona que nos está haciendo el favor de mandar el comentario Estoy seguro que tiene una empresa grande porque hasta tiene un servidor Entonces, este... Pues es darle conciencia a los usuarios Decirle a los recepcionistas, a las secretarias, a todo el mundo A ver, si no tienen, este... Solamente abrir correos de este lado Aquí me dice, en la empresa para la que yo trabajo Desde hace ya varios meses no tenemos acceso a nada Sencillamente los programas que usamos para trabajar Desgraciadamente tuvieron que cerrar el acceso a internet Porque tuvimos varios problemas de virus Claro Si bajas pornografía, es cierto que en la pornografía hay muchos virus Una de las favoritas, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué hay de los mensajes que me llegan de mi mismo número? A su celular Sí ¿Está raro? Aguas ¿Ah, sí, no? Bueno, ¿qué tal si nos hablas de esto? Déjame investigar, la verdad es que no tengo información de esa Dice que están clonando teléfonos con llamadas que aparece tu mismo número ¿Nos puedes hablar de esto el próximo viernes? Sí, cómo no, claro que sí Perfecto Ah, este, aquí también llamadas del mismo número Sí, ese va a ser el tema, ¿no? Las llamadas del mismo número Ahora les sale Están clonando teléfonos celulares que andan en redes sociales Bueno, habrá que ver qué tan cierto es eso Habrá que ver qué tan cierto porque Antes, en los noventas, había teléfonos clonados Era para que pudieras hablar gratis Pero pues sí, ahorita todos los planes son ilimitados Entonces ya no tendría mucho chiste el teléfono clonado Pero vamos a ver de qué se trata, por supuesto Y me dice que, Mari, le llevé mi teléfono a Juan Me dijo que está encriptado, ¿será por eso? Ah, sí, ya sé quién es Nos llevaron un teléfono Sony Entonces nos dijeron, oye, tiene contraseña Ah, no importa, la contraseña se quita fácil Se hace un bypass y ya Pero pues cuando lo prendimos estaba encriptado O sea, encriptado, encriptado, encriptado Quién sabe qué le hicieron Pero sí, era un Sony negro No se pudo Ni se va a poder A menos de que le hablen a Marcus Y me dice aquí otra persona A mí me llamaron de mi número Qué interesante está eso Le dijeron que eran de Megacable Tres veces, de su número Ah, bueno, de su número de su casa O de su número de su celular Porque si es de su número de su casa Sí está fácil Bueno, luego nos platica Y nos quedamos con ese tema Sí, por supuesto, está muy, muy interesante Muchas gracias, Juan Y por supuesto, tu teléfono Porque si hay dudas Directamente contigo Además, no nos cobra, ¿eh? No nos cobra cualquier duda Cualquier consulta Es 667 172-0164 172-0164 Llámeme A Juan de Ávila Platíqueme Que les pasa con su celular Con su tablet Les va a apoyar Sin ningún costo A la asesoría Así es Muy bien, muchas gracias, Juan Víctor, gracias a ti Y al público Que nos hace el favor De escucharnos Gracias Entonces, el tema También para la columna Va a ir en el mismo sentido De lo del Ransom Eso es Muy bien Y la columna La puede leer en Luznoticias.mx Es CompuFórmula.mx También en Twitter, ¿no? Sí CompuFórmula CompuFórmula MX Sin el punto Muy bien Gracias, Juan Son las 8 con un minuto Una pausa Volveremos